Mi recuerdo son días que no le da amor y de vacío Sintiendo como tú te vas, llevándote todo el mundo Sigo aquí esperándote desde aquel día que te amé Escuchando los ruidos, y siéntame en mi corazón Que tú te vas, que te has ido Si ahora no me negaré, corriendo bien a mi entre Que tú te vas, que te has ido Y mi corazón aprenderá Mírame en mi amor y estar Mírame en mi corazón Mírame en mi corazón Mírame en mi corazón Mi recuerdo ya no vive en mi Mírame en mi corazón Mírame en mi corazón Mírame en mi corazón Que tú te has ido Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, perderme con el amor. No, 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 no. Go to David! Gracias.